Se vinieron los caballos, gritaba el chueco da lindo Se vinieron, se vinieron Chuy, chuy, chuy Chuy, chuy, chuy Chuy, ch Y duro Chuy Ya está el sueño, se me quitó. Ya está el sueño, se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó. Ya está el sueño, se me quitó, se me quitó. Ya está el sueño, se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó. Ya está el sueño, se me quitó, se me quitó, se me quitó. Ya está el sueño, se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó. En las puertas diez segundos fue el tiempo que se contó. Cuando se abrieron las puertas hasta...